¡Adiós! ¡Muchas abrazas! ¿Por fin puedo salir? ¿Ha funcionado? Tengo que comer algo. No es demasiado complicado. ¿Dónde está el restaurante? Sí, mire. Ya lo encontraré. Es atrapada a ese colizón. ¡Sin alarmar! ¡Adiós! 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 ¡No es lo que piensas! ¡Eres un cerdo! ¡No me pisa el pan! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Está usted ciego! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde está? No sé. No puede estar lejos. ¡Qué raro! ¡Vamos! ¡Un barco! ¡La sirena! ¡Sí! ¡Pase! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Deshaz el equipaje! Sí. ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Te has vuelto a caer. Siempre pierdo el equilibrio. Sí, ya. Vamos, arriba. Me gusta llevar un nivel de vida alto. Me han dicho que este barco está lleno de solteros ricos. ¿Te imaginas que hubiera uno que fuera joven, rico y perfecto? No olvides cuál es tu misión. No olvides que hubiera uno que fuera joven. Cobrirte a ti, ya lo sé. Pero bueno, si resolvemos el caso, hay una recompensa. Claro que la hay. Si nuestra información sobre los planes de una banda de atracar el banco es correcta. ¿Nos la darán cuando los atrapen? Mis superiores me han enviado para investigar si la información es correcta. ¿Me has traído una pistola? Pues claro. ¡Claro... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¿Pero qué haces, hombre? Llegáis tarde. Había mucho tráfico. Esto es muy bonito. Va a ser perfecto, ¿eh? Escúchame. No vuelvas a llegar tarde, desgraciado. No te pongas nervioso. Intentemos pasárnoslo bien. Todavía falta para la noche. Todo saldrá bien. ¡Cuidado! Si tienes la boca llena, no atraerás a muchos hombres. Tengo hambre. No puedes pelar. ¿Estoy en un congreso de mimos o es que no oigo bien? Debe ser por la dichosa sirena. ¿Te has fijado? Ese chico tiene cara de estar alucinando. Pobre tío. Es repulsivo. Espero que no nos vea. ¡Hola! No llames la atención. ¿Te da vergüenza? ¡Hola! ¡Hola! Me han dicho que es adicto al sexo. No hay ningún hombre que no lo sea. Intenta ligar siempre. Entonces tiene que entrenar. Y no tiene dinero. ¿Qué? Vamos. Vuelve hamburguesas. Solo quiero un bocado. ¿Guapas? Sí. Esta noche. Son nuestras. Por ahí. Vamos. Vamos, chicas. Así. Poncian. Sonreís. ¿A dónde son allí? Esa es la máscara. Esa es la máscara. Esa es la máscara. Esa es la máscara. Está aquí. ¿Va a venir volando? Estamos en el mar. ¡Kaori! Protégeme. Vete de aquí. ¿Quién es ese? ¿Y tus novias no han podido venir? Lo siento, es que no oigo nada. Ya le conoces y dice que te largues. No oigo, no oigo nada. No es que no oigas, es que no quieres escuchar. Si quieres que esté contigo, lo que tienes que hacer es no volver a ligar. No tienes que acostarte con otras chicas y tienes que tratarme como una reina. Es que no oigo nada. ¿Lo puedes repetir? ¡Para ya! ¡Eres un cerdo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ten cuidado. Si ella no estuviera delante, las garras del dragón te darían una paliza. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Nos veremos! ¿En serio? ¿En serio? Sí. Me he acostado con todos ellos. ¿Con todos? ¿Con todo el equipo? ¿Con el entrenador no? ¡Lo he agotado! ¡No! ¡No!